Vamos a poner... El Ice Asegúren la bomba Me voy Vamos muchachos Vamos a intentar Que eso no sabrá De maravilla Ya mató a un drone? Si Lo malo es que me vio Ya lo vieron Pero no pasa nada Excel No me piñaron De pronto irán Y luego se les olvida Esos no se hablan entre ellos Ah si de pronto no se Y el otro dice K Y el otro I don't care I don't care Posición de la bomba segura I'm here with your mom Y se escuchó por allá La mamá Love you dear Love you dear Cap esta No veo nada con el plus Bueno lo intenté Pin 3 ¿Dónde está el pin 3? Hacia el este del todo Por garaje vaya Hacia el sur del todo Hacia el sur del todo directo Están entrando por acá Muy buena Están entrando por allá Por acá Por toro hay uno Por toro Ya hay uno hay toro ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué? WTF Uy no Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla Queda el último agente aliado en pie Cúbralo con la vida Yo le di 3 escopetazos a un piro Y... Ni cosquillas le hice así Hijo de puta Ush Misión fracasada Defensores neutralizados Uy no, 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 no Pero... Yo vi como le puso Todas las balas en la cadera Y no le bajó ni mierda de vida No, esto ya... Nos pusieron las balas de goma exe ¿Se metieron? ¡Hue puta! ¡ExCute!!! Recargo Por acá están No sé, creo que son como ocho Como ocho? Esa quedan veinte y cuatro Los atacantes han encontrado una bomba. Defiéndanla. Por la batalla, este no creo que podía. ¿Sí? Acá conmigo. Está la osa. ¿Mayor? Casi me mato yo. Muerta la osa. Tenemos el defensor ahí. Recargando. ¡Francura! ¡Viva! ¡Viva! ¡Francura! ¿Sorto otro? Me acuerdo si es. ¡Vamos! ¡Hijos de perra! Los vi cazando uno tras otro Pero por favor Eso sí tienen que ser Qué malparidos, oiga Qué malparidos, qué? No sé, esos hijos de putas Todo quiero Que me deses como Desastres de ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No le pedí ni mierda! ¿Dónde está el 10? Aquí estoy Si están al otro lado El... A su derecha escuché algo Ahí también ya Tenemos un... ¡Vive! ¡A la derecha! ¡Woo! ¡Aaah! ¡Puta madre! ¡No, no, no, no! ¡Uff! ¡Right, right, right! Solo faltan 15 segundos ¡A la derecha! 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 ¡Uff! ¡Muy buena! ¡1 a 0! ¡Ay, qué puta madre! ¡A la derecha! ¡Misión fracasada! ¡Un segundito, parce! ¡No, no, no! ¡A un toque! ¡Uff! Dice... Me ha tirado del piso ¡Yo qué puta sé! Pido cambia de solución Pues tiene la llave de mi corazón Tranquilo compañeros Tranquilo compañeros ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡Me puta! Escaneé a uno y se fue ¡Ah! Estaban los dos maricas ahí Estaban los dos maricas en el primer piso ¡Pero ya sabes si sirve un drone! ¡No pues ahí ya está! ¡Ah, allá está por ver! ¡Ah! ¡Lo dejen en el piso! voy a matarlo todo por matarlo me duele compañero siento frío yo planto yo planto si viene por ahí cae con nomad buenísima oye les pasamos la mano por la cara oiga no me tiras, todavía no, todavía no, vamos 2-2 pero estoy viniendo arriba se nota peligroso o divertido ya depende esto es una historia, es una anécdota si no, una historia de amor ya vamos a traer el cojado ni se imagina no casarse con el tío ¡hue puta, hue puta! ¡hue puta, hue puta! ¡hátelo, mate! ¡hue puta, esta mierda! Si no cambio de solución pues tiene la llave de mi corazón Solo quiero que me beses con... ¡Ay, mi puta! Besas tú... ¡No, no, no, perra! Lo siento que ella avance, compañeros ¡Ahí está el hundi acá, perra! El Sedax ha sido recuperado Han dejado caer el desactivador El Sedax está en nuestro camino No es el Sedax, compañero, eso es ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No está, Valky! El Sedax ya no está en nuestras manos ¡Ah! ¡Uy, no sea pendejo, parce! Sí, sí Vi como los tiros le entraban... Le atravesaban el cabello ¡Uy! ¡Uy! ¡No sé dónde está! ¡Acércate, acércate! ¡Dale! 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 ¡A la derecha, a la derecha, a la puerta! ¡Otro, otro! ¡Uy! ¡Otro, otro! ¡Uy, marica! ¡Y caíse los pelatos, marica! ¡Qué puto! Sí, pero por favor, puto! ¡Me dio la pierna, marica! ¡A la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡Uy! ¡Madre de la derecha! ¡Qué mierda! ¿Qué está haciendo allá? ¡A ver! ¡Uy! ¡A ver! ¡Uy! ¡Bleet! 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 Inicio dron de electroshoque. Inicio dron de electroshoque. ¡Pues puta! ¿Qué pasó? ¿Me ha dejado todo? Ten, ten. Menos mal porque yo estaba casi muerto, marica. ¡Uf! ¡Mira esa mierda! ¡Uf! ¡No mal! Bueno, ya estoy matando algo. Eso es, Buzz. Ya, ya nos calentamos, marica. Ya. ¡Nuevo cargador! Y ya está acá arriba. I know. Pin 5 está efectivamente. Son dos. Me están buscando. ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? Por aquí, más o menos. No sé exactamente. ¿Muerto uno? ¡Ha picado uno! El otro tiene que venir aquí atrás. ¡Atención! El enemigo ha encontrado una bomba. ¡Posición asegurada! ¡Estoy recargando! ¡Vamos! Listo. Yo creo que ya van para allá. Y ya, ya. ¡Vamos a ver. ¡Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, ya. ¡Vamos a ver. No sé si no se le preguntan. ¡No sé si queráis. ¡Ok, ya. Viene el divisor por allá Le pegué Queda el último atacante Vamos Listo, hay que ganar la última Buenas muchachos Bravo, bravo Bravestimo Voy a ir con el No dejando caer el desactivador El desactivador está asegurado Pues voy con un Cebut Mate al que un Cebuto al piso Ah, mierda Oh, maldita A las escaleras Upstairs Cuidado a ver los captores Upstairs Otro Le esta pegando esta en B Creo que lo bajo Creo que lo bajo Me estan detectando Por el echo Creo que lo bajo el otro lado Maldita sea no me lo puedo creer Se me complicó un momentico Oiga Miren eso Estos juntos muertos Si ve que no estaba nada Si lo habían tirado al puto piso Tres muertos te llevamos Tres muertos te llevamos Bien 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 Tenemos ventaja No la apretamos Cambio de cargador Por Toro En pin 3 Si Pero no han entrado Solo abrieron Ya entró Ya entró No se Una Y Como viene Toro? No se He pillado alquien Estoy tratando de avanzar a Toro Uy, había alguien esperándome en las escaleras de la granja. Está entrando en donde abrieron. ¡Lol! ¡Hue puta! ¿Dónde está? ¡Ah, es que ya está dentro el marica! ¡Y no lo mato, de verdad?! ¡Uy, Dios mío, señor Jesús! Pin 3, pin 3. ¡Pin 3! ¡Pin 3! ¡Pin 3! ¡Puede! ¡Puede! ¡No estoy preocupado! Solo faltan 15 segundos. ¡Pin 3! ¡No, mareca! Solo se le comió hasta mi verga y todo. ¡Sí, hue puta! ¡Jajaja! ¡Mareca! Comió... ¡Ela! ¡Kafkan! Le disparó a la Alibay, no. ¡Qué pecado! ¡No, Santiago! ¿Cuántos muertos ahí? ¡23! ¡31! ¡37! ¡38 muertos! ¡Uy! ¡No, real! Estas partidas son bizarrosas, oiga. ¡Jajaja!